¡Bienvenidos a Colina del Campeón! ¡Acabemos con los demás equipos para ganar! ¡Estoy atrapado! ¡Ven con su blindaje! ¡Destruí su blindaje! ¡Me atraparon! ¡De vuelta al combate, soldado! ¡Estoy atrapado! ¡Cuidado! ¡Tenemos que quedar en 10 segundos! ¡El enemigo tomó nuestras vidas! ¡Nueva partida, equipo y oportunidades! ¡Cuidado! ¡Tenemos menos de 10 vidas! ¡Lanzando granada aturdidora! ¡Quedan 10 segundos! ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Granada aturdidora! ¡Puedo pararme! 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 ¡Quedan cuatro vidas! ¡Vamos al equipo Baker! ¡A darse un respiro! ¡Ronda conquistada! ¡Bien hecho! ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Ahora podemos reabastecernos! ¡Vamos! 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 Se dan seis equipos. Equipo ahí con eliminado. Quedan diez segundos. El equipo Charlie quedó fuera. Quedan cuatro equipos. Se pone interesante. Lanzo una granada turbora. Destrozamos al equipo Easy. Terminó la pe... Quedan diez segundos. Equipo George despedido. ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! Reabastezcamos suministros. Quedan diez segundos. Quedan diez segundos. ¡Eso! Que más ya! ¡Eso! 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 ¡Lanzando granadas de mi casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!